El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y Lotería Santa Lucía llevaron a cabo el sorteo extraordinario número 342 en el Centro Comercial La Trinidad, en Retaluleu. Durante la realización del evento, alumnos del Centro Educativo Regional del Sur, Rutvilla de León de Ralda, y la central Retaluleu, deleitaron al público presente con una presentación musical. En el sorteo número 342 de Lotería Santa Lucía, se contó con la participación del licenciado Otto Marroquín Guerra, protesorero de Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, junto al representante del Ministerio de Gobernación, así como de la Contraloría General de Cuentas y un vecino honorable, esto para dar fe de la legalidad y transparencia que respalda los sorteos de Lotería Santa Lucía. El primer premio de 2.200.000 quetzales fue para el número 21.341, el segundo premio de 300.000 quetzales fue para el número 28.795, y el tercer premio de 150.000 quetzales fue para el número 54.033, saliendo beneficiadas con reintegro las terminaciones 1, 5 y 3. De esta manera se realizó otro sorteo más de Lotería Santa Lucía, de manera pública, transparente, siendo la única Lotería completamente regulada que durante 63 años ha logrado la confianza de los guatemaltecos, fortaleciendo la existencia de programas, centros educativos y hospitales del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, que día a día trabaja por una Guatemala inclusiva. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Lotería Santa Lucía.